Querer una verdadera renovación es votar por Fabián Cotrina a la Asamblea Departamental el próximo 27 de octubre. Recuerda que en el tarjetón de asamblea no aparece el nombre ni la fotografía del candidato, por eso apoya a Fabián Cotrina votando así. Busca en el tarjetón de la asamblea el logo del partido de la U y señálalo con una X, luego verás los números de los aspirantes, marca el 54 también con una X. Gracias por querer una verdadera Arauca votando por una persona comprometida con la región. Recuerda compartir este video y enseña a votar a más personas. Renovación, gestión y control. U54 El diputado de Arauca del partido de la U, William Cárdenas, tomó la decisión de apoyar a la gobernación de Arauca Luis Emilio Tobar del Centro Democrático. Dice que es la mejor opción para este departamento que ha sido tan saqueado por la clase política. En las últimas semanas se conoció que el diputado del partido de la U, William Cárdenas, se ahirió a la campaña del candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, del Centro Democrático. Bueno, lo del apoyo a Luis Emilio, siempre desde que inicia campaña uno ya prevé con quién se identifica. Y si yo estoy con Luis Emilio es más un tema de identidad. Y por todas las circunstancias que han sucedido, que el partido de la U tenía un aval y que al final no se dio, o que lo quitaron, que dieron un coaval, donde muchos de los directivos o muchas bases del partido de la U no estábamos de acuerdo que esas decisiones se tomaran desde Bogotá. Entonces asumimos, uno tiene que tener una posición, decisión, y yo en 16 años que llevo en la política, como concejal de TAMI, tres veces diputado, gracias a Dios primeramente, y el pueblo, pues siempre quiere uno hacer un buen papel como para retribuirle a las personas ese voto de confianza. El diputado del partido de la U, William Cárdenas, manifestó que un político debe tener identidad. Entonces, ante eso nosotros siempre debemos tomar una decisión, pero con identidad. Yo he estado en mis cuatro campañas políticas sin necesidad de hacer el componenda, sin necesidad de hacer mangualas para llegar a ocupar un cargo de elección popular. Por eso es uno de los tantos motivos y tantos factores que me identifican con Luis Emilio. El líder político aseguró que Arauca necesita un verdadero cambio en la política y que hay que darle la oportunidad al candidato Luis Emilio Tobar Bello. Y que estoy convencido que ya es hora de que en el departamento de Arauca se dé un giro a la historia política de acá, de nuestro departamento. Ya es hora, porque cuando uno empieza a ver inconsistencias, cuando uno empieza a ver adversidades, siempre va a querer uno buscar un verdadero cambio. Y el verdadero cambio es darle la oportunidad a Luis Emilio, a su partido. Yo no soy seguidor de ese partido, tengo que aclararlo, pero me gusta el candidato, me gusta su hoja de vida, su experiencia, sus propuestas. Y me gusta que a estos cargos lleguen personas que no lleguen empeñando su gabinete, empeñando su presupuesto, sino que lleguen con independencia. Que el voto debe ser libre, el voto es un ejercicio, es una herramienta valiosa que tenemos todos los ciudadanos, que en cinco segundos con un lapicero podemos decir votemos por la persona, no el que dice que es que tiene mucha plata, que es que tiene muchas activistas. Se ha demostrado que no el que tiene la mayor plata es el que gana. Aquí gana es el que tenga mejores propuestas, el que creamos y el que nos genere confianza. Y en este caso estoy convencido que la mejor opción para nuestro departamento es Luis Emilio Tobar. El voto de los araucanos debe ser a conciencia y no por una prebenda. Entonces ese voto debe ser a conciencia, el voto no es libre, no debe ser impuesto. Y lastimosamente a eso le han jugado aquí muchas personas, al voto impuesto y al voto que definitivamente sea un voto de opinión. Entonces es ideal que llegue una persona con esa independencia, que tenga buenas relaciones, que sepa de gestión. Aquí se necesita un gobernador que sepa de gestión porque los recursos son muy escasos. Por eso no me gusta y me identifico con Emilio porque hay candidatos que prometen una cantidad de cosas que son difíciles porque al elector no se le puede decir mentiras. Al elector se le tiene que, si se le promete algo, es porque esa promesa de campaña tiene que ser una acción de gobierno. Y entonces tenemos que tener claro eso. Y tenemos que dudar de los candidatos, decir si es cierto lo que nos prometen o no, pero también decir es que los candidatos tengan claridad de cuál es el presupuesto y hasta dónde tienen alcance de cumplir con tantas necesidades que tienen los departamentos. Por el cambio y la gestión de Luis Emilio Tobarbello, candidato del Centro Democrático a la Gobernación de Arauca, tendrá un mejor futuro.